Música Che, ¿qué fue lo que más te gustó de Japón, de todo el viaje? Lo que más me gustó... La primera impresión de Tokio, zarpada, boludo. Sí. Las luces de neones, boludo. Cuando fuimos a Shibuya. Sí, sí, la cantidad de gente que había encima, boludo. ¿Entre balas? Entre balas, boludo. Sí, zarpada. ¿Tuvimos zarpada las callecitas, como cerca del centro? Sí. El contraste entre el zar de la super ciudad, en dos cuadras, hasta el mini pueblo. Sí. Rechihiro. A mí me gustó cuando fuimos al templo ese, con las puertas rojas. El de las puertas infinitas, ahí por la montaña. Sí, estuvo zarpado. Me encantó, estuvo zarpado. Che, ¿qué más se te ocurre ahora? Hace de cuenta que me tenías que decir qué te gustó más, de Japón. Que fue largo. Me encantó, los hombres carteles. Sí. Los chabones ahí, parados de una estatua, dando indicaciones con la flechita. Una, una, una. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 Che, y cuando abrimos su puerta, ahí es el mismo pueblo, que la llamamos con un bar, y eran un par de viejos bailando sola y cantando. Cantando con el micrófono, obvio. Una canción del ser y su alma, obvio. ¡Suscríbete! 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 ¡Que boludo! Che, el festival Shokai estuvo, ¿no? Sí, para mí lo mejor. Zarpado, los disfraces de los chabones, los monstruos, las caras buenísimas. Estuvo bueno. Estuvo bastante zarpado. Y la marchita esa que tocaban, que nos invitaban a bailar y todo. Sí. Y todo alrededor de la montaña, viste, el lugar era zarpado ahí. Estaban esos ciervos que te comían los mapas, boludo, esto... No, boludo, eso fue ahí en la isla frente a Hiroshima. Ah, ¿aposta? En Miyajima, sí, boludo. Ah, sí. Ahí fue donde comíamos el pencado ese con palitos, ¿no? Boludo, la peor experiencia. Alejo, boludo, tres horas para comer un pescado, algo imposible. Fue difícil. Imposible, mal. Che, y hasta ahí llegamos con la bici con Turbo. Uh, el Turbo, chabón. Salías volando con eso. Como que pedaleás un toque y ya te empujaba para adelante. Salías volando. ¡Oh! Muy bueno, eh. Me encantó. Sí. Y pará, ¿se te ocurre algo más? Pues no sé, todo, no sé, la cantidad de personajes por todos lados. Sí, sí. Muy bueno. Cada departamento tenían su personajita ahí como... Me encantó. Me encantó. Cuando le sacamos fotos a un cartel y vino un chabón y dijo que era una lavandería. Tal cual. Que como, ¿qué están haciendo? Como diciendo, ¿qué hacen, muchachos? Esto es normal acá. Para mí quería hablar con alguien. Sí. Che, ¿y tenés ganas de volver a casa? No. Ni en pelo. No. 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 Gracias por ver el video.